...un huevo así... ...cucco, que aquí... ...justo en el límite ya... ¿De quién, de qué es el huevo? ¿De quién va a ser el huevo, culo culo? ¿De quién es el huevo si la pata coloca un huevo en el límite? ¿De quién, po? ¿De qué es, po? ¿De la pata, po? ¿Ah, qué es, po? De la pata, culo culo culo... ¡Qué buen! Es que siempre tiene toques impresionantes, ¿no? ¿Por qué no lo llamamos, lo solicitamos? Es un clásico, este tú... ¿Usted, director, sabe el anexo de...? Sí, tres sesenta y tres. Es una copa, guruguru. ¿Es una copa? Ah, claro, eso. ¿Teléfono? Yo escuché el teléfono, guruguru. Aquí anda, aquí anda el guruguru. Aló, aquí estamos en un ensayo de una vez más. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, guruguru. Es el guruguru. No habla mucho. ¿Qué tal? Sí. Ajá. No, es que queríamos saludar al profesor Rosa para felicitarlo, que estamos viendo el programa desde aquí. ¿Con el doctor Coca? Ya. ¿Con qué? ¿Aló? ¿Don Raúl Mara? Sí, sí. No, lo que pasa, estamos acá, como en el asunto del aniversario, estamos con los... Ahí lo está, ¿bien? Bien. Bien, ¿verdad? Ya. Ay, bien, ¿verdad? Fantástico, como siempre. Pero hay una cosa especial que quiero pedirle. Ah. Bueno, vea, usted si puede encontrar ahí en su archivo, si lo tiene a mano. Yo vi una vez una cosa que usted hizo sobre una pieza mágica. Ah, ¿se acuerda? Ah, y lo podría... Ah, qué fantástico. Y aquí mi director quiere saludarlo también. Un momentito. Profesor, qué honor lo voy a escucharlo. Oye, perdone, como usted está en el programa, lo voy a decir rapidito. Si fuera posible también agregar un programa que usted hizo, en que aparecía un profesor, después otro profesor, otro... Ese. Un es, es. Ya. Fantástico. Bueno, eso nomás, profesor, lo dejamos ahí y le repetimos sinceramente, de parte de todo nuestro equipo, una felicitación muy, muy, muy grande. Ya, ya, que tenga mucho éxito, como siempre. Adiós, gracias. Gracias. Fantástico. ¿Soboda? Claro, con nuestro amigo Rillo también, que hicieron una petición. Hay que buscar esa cita, gurú. Perfecto. ¿Qué es que me dejaste, animalito, aquí? ¿Y por qué esto? Después se lo voy a explicar a usted. ¿Qué quinta? Ya, la cita. La cita, gurú. Primero la de los efectos especiales de televisión. Y después cuando el profesor Rosa invita al profesor Rosa y le dice al profesor Rosa... Yo lo voy a ir a ver.